La pagamos 1.380 pesos, o sea, hubo especulación. Sabore, a veces cuando hacemos la economía de nuestros hogares, que la llevamos adelante también como podemos, por ahí estoquearnos puede ser una solución para ganarle un poquito a la inflación. Entonces compramos aceite, compramos yerba, fideos, lo básico que se pueda guardar. ¿Qué pasa? Nosotros no necesitamos después ir a pagar sueldos o pagar un alquiler de un comercio o pagar los servicios de ese comercio. Entonces estoquearnos de esa mercadería por ahí nos beneficia. Ustedes que tienen que estoquearse también, pero después vender para poder recuperar esa inversión y además pagar sueldos y todos esos gastos. ¿A ustedes, a los negocios de proximidad, les conviene estoquearse? Bueno, ahí está. Normalmente siempre que podemos compramos mercadería para tener un depósito más o menos, para soportar, digamos, lo que es el golpe de los cambios de precios. Sí, además fecha de vencimiento. Bueno, ahí está el tema, Nancy. Digamos que lo que nosotros evaluamos en los primeros días de diciembre y viendo que inevitablemente la venta iba a caer, lo que preavisamos a todos los colegas es, estoqueen mercadería, pero tengan muy en cuenta que la rotación de mercadería se va a alentar y evidentemente después están las fechas de vencimiento. Y esto es una de las cosas que yo hablé con los distintos mayoristas y distribuidores en los primeros días de diciembre. Le digo, ustedes sigan aumentando y sigan aumentando, pero va a haber un parate de compras y después ustedes, toda la mercadería tiene fecha de vencimiento y van a terminar tirando mercadería. Claro. Y digamos que nos pasó hace una semana atrás que fuimos a un mayorista donde tenía en promoción una harina de pizza muy barata, claro, pero vencía el 2 de febrero. Entonces, fue especulación, bueno, ahora que se hagan la pizza ellos, ¿cierto? Claro, totalmente, totalmente. Hay un tema ahí con ese que también para ustedes me parece que es difícil este contexto porque, ¿cómo hacen ustedes para poner un precio de venta de un producto que no saben cuál va a ser el precio de reposición? Y si se va a vender. Porque también ustedes ahí tienen que, imagino, que tienen que intentar protegerse. Entonces, también ahí hay una cuestión estomacal. Bueno, yo creo que va a salir tanto, creo que va a salir tanto, entonces le pongo tal precio. Porque lo que nosotros vemos, los consumidores, es en la góndola, pero no en la góndola del supermercado, también del almacén o del negocio de proximidad. Un precio que a mí me ha pasado, yo no voy a comprar esto. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no es cierto? Mirá, en principio el tema, nosotros, como te dije, dependemos de los mayoristas, ¿cierto? Pero vos no sabés lo que te va a cobrar el mayorista. No, no, pero la dispersión de precios que hay en los mayoristas hasta el día de hoy, no sé, te digo, en un mayorista una lata de Durazno, 7.60 de Cotto, en otra 1.000 y en otra 1.333. O sea que ustedes también tienen que recorrer para buscar precios en los mayoristas para abastecerse. Pero más que nunca, Nancy, más que nunca tenemos que hacer ese ejercicio. Obvio que tenemos armados grupos de WhatsApp, donde te llega la info, claro, mirá que en tal mayorista está tal mercadería, y digamos, vamos buscando esta alternativa, pero el cambio de precios, lo agresivo que fue el mes de diciembre, yo te digo que hubo colegas que querían cerrar el negocio y inclusive, claro, algunos cerraron porque entiendan que, o sea, fue la discusión, ¿no? Porque yo lo que digo es, porque también ocurrió en mi familia, o sea, mi familia quería cerrar el negocio, y yo decía, no podemos darle la espalda al que nos da de comer todos los días. Pero también entendía... Tenés que tener cuidado para no afundirte. Exacto, entendía a mi colega de 40 metros cuadrados. Pero vos dijiste hace un ratito que hubo mucha especulación. Sí. Porque vos lo que notaste es que muchos mayoristas, o algunos, ponían precios que no se correspondían con otra cosa que no fuera a especular para sacar más rédito. ¿Cómo se combate eso? Digamos que... ¿Alguien lo sanciona? No, no, nadie lo sanciona, ni nunca nadie lo sancionó, ¿eh? Ni lo van a sancionar tampoco. No, no, es más, yo en la Secretaría de Comercio, cuando estaba directo, estaba el señor Tombolini, y que se hablaba de control de precios, y yo le decía al secretario, ¿cómo van a ser ustedes para controlar 26.000 comercios que somos en provincia de Buenos Aires? Ni menos 60.000. ¿Qué hicieron? Iban y sacaban una foto en el hipo del mercado. Pero los controles de precios no existieron nunca. Sin embargo, lo que le dije, ¿vos querés ver el tema del formato de precios? Audita a los mayoristas, que son 7, 8. Tampoco lo hicieron, ¿cierto? Entonces, yo estoy más que convencido que todo esto lo va a regular el consumidor. ¿Y sabés por qué? Porque cuando vos venís a mi negocio y querés llevar un yogur de primera marca, del más conocido, de un litro, y yo te digo que cuesta 1.800 pesos. Es una locura. Claro, entonces te pregunto, ¿lo compras? No. Bueno, listo. Entonces, yo tengo una alternativa de un yogur que también es de marca conocida, no tiene propaganda en la televisión, y lo vendo en 900 pesos. Y bueno, le das la posibilidad. Entonces, empezamos a ver esto. El consumidor es el que regula. Mirá qué interesante lo que decís. Ahora, yo voy a comprar y compro el de 900. Porque el de 1.800 me parece una locura, como dice Ariel. Ahora, el de 1.800, la semana que viene, ¿baja el precio o sigue 1.800? No, el 20 tiene un 15% más. El 20 tiene un 15% más. O sea, que encima va a subir el precio. Encima va a subir el precio. El 20 tiene un 15% más. Y entonces no les importa no vender, pero suena el precio. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto van a seguir creciendo y van a seguir perdiendo mercado? Yo la verdad no las entiendo, las respeto, pero no las entiendo. Mirá, yo te hago una comparación. Hace cuatro años atrás, en mi negocio, que vivo y trabajo en un barrio de clase media, no más que eso, yo no vendía gaseosas de segunda marca, pero no por discriminar, porque no tenía público. Hoy el 65% de la venta de gaseosas que tengo en mi negocio es la segunda marca. ¿Por qué? Y bueno, porque la primera marca, la de 2 litros y cuarto, ya está por arriba de los 2.000 pesos, mientras que la marca, que también son conocidas, ¿cierto? Se puede vender en 1.000. Volvió mucho el envase retornable, ¿no? El envase retornable lo tiene... Comprado mucho con eso. Sí, sí, el envase retornable lo tiene la empresa número 1. Sí, sí, sí. Y se ve mucho ese envase. No se consigue igual en todos lados. No, no se consigue, y la gente se está acostumbrando, y yo creo que viene por otro lado, más allá, ahora quizás es la economía, sino que empezó con el tema ecológico. Vamos a tratar de no tener tanto plástico. Empezó por ese lado, y ahora, bueno, ahora se vino por ese tema, pero sigue siendo caro. Lo tenemos en el piso a Fernando Sabore, que es presidente almacenero de la provincia de Buenos Aires, y estamos charlando sobre el consumo... Y los precios que tanto nos... Sí. Que tanto nos ofrece. Igual siempre se demoniza, recién lo decía Sabore, siempre se demoniza al chico, al comerciante. Primero, el comerciante chico, que protege su mercadería, bueno, podés multarlo, porque, digo, porque tiene que vender un puré de papa a 600 pesos, y después lo va a comprar hasta 1.200. ¿Y eso quién lo ayuda? Y después, a los mayoristas, que son los que forman en gran parte precios, no los controla nadie. Hoy estábamos hablando con el presidente, con Iglesias, que es el presidente de la Cámara de Librerías, y él nos paseó por toda la economía argentina. Nos decía, yo viví esto, 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 todo. Yo me imagino, Sabore, que debe haber pasado lo mismo. 40 años. Exactamente. ¿Cómo ve el cambio de conducta del consumidor a lo largo de este tiempo? Bueno, el cambio de conducta de compras, yo hace mucho que vengo diciendo que el 15 es fin de mes, ¿no es cierto? Sí. Pero lo digo porque uno ve que la gente, como le decía, la primera marca la compra hasta determinada altura del mes, y por otro lado, el cambio del formato de pago. Tal vez los primeros días es contado o débito, y después es crédito o fiado. O sea, el fiado, digamos, en nuestros negocios. ¿Existe el fiado? Sí, sí, Nancy. Digamos, tal vez, yo, mi padre era almacenero y tenía las libretas negras de ULE, eso no está más, pero digamos, y tampoco podemos dar un fiado mensual porque la inflación nos quita. Sí, sí, nos mata. ¿Se le complica pagar al cliente, al consumidor, y se le complica a ustedes porque cuando reciben el dinero ya no alcanza? Digamos que lo que practicamos más que nada es este fiado, me faltan cuatro días para cobrar, bueno, dale, te lo doy y después me lo pagás. Y la gente, en ese sentido, son clientes, sí, sí, no nos podemos quejar, al contrario. ¿Perdonás alguna deuda alguna vez? Para no perder un cliente. Me ha pasado, sí, sí, tengo una, 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 tantas historias, ¿no? Pero una señora una vez me pidió un fiado y después cada vez que me veía me gritaba de lejos ya voy a pagarte, ya voy a pagarte. Un día la encontré justo y iba a comprar el diario y me dice ya te voy a ir a pagar. Y le dije ¿pagar qué? Si usted no me debe nada. ¿En serio? Y volvió a comprar. Listo. Bueno, lo que pasa es que a veces más allá de... Lo hace la FIP con la moratoria. A veces más allá de eso, uno se pone en el lugar y trata de empatizar y yo creo que como comerciante se debe dar cuenta a usted, Sabore, quién puede, quién no puede, quién se hace el chanta y quién realmente lo necesita después de tantos años. Ah, y digamos que nosotros después de 40 años de estar ahí y de compartir también tiempo con mi viejo, entiendan que hay clientes que los vi pasar con una mochila a su trabajo todos los días y hoy son jubilados, ¿cierto? Entonces, si necesitan algo, sabés que siempre van a contar con nuestro negocio, ¿no es cierto? Y esas cosas, bueno, son parte de la vida de un almacén, ¿cierto? Una de las cosas que hablábamos en una de las tantas charlas en estos meses era cómo cambió la conducta de compra de las mujeres que antes 8 de la mañana estaba la señora con el changuito y ahora pasa la señora a las 6 de la tarde cuando vuelve de trabajar. Qué bueno lo que dice, usted sabe que yo tengo 40 años como le digo y cuando uno levantaba la cortina 8 y 5 la señora que estaba con el changuito ya amanecía que te estaban retando porque 5 minutos tarde estabas haciendo para el tiempo porque tenía que llegar a su casa a preparar la comida para el marido para el nene para el colegio o sea, todas estas cosas que ya no están más. La señora ama de casa hoy trabaja. Entonces, es un poco como ir evaluando que cuando abrís a las 8 de la mañana no hay nadie más que proveedores pero sí esa señora que venía a las 8 de la mañana hoy la ve llegar como dice Nancy a las 6 de la tarde cambiada apurada porque tiene que hacer todo lo que no pudo hacer durante el día porque estuvo trabajando entonces uno trata de adaptar el negocio ¿no es cierto? en función de la demanda de esa clienta. ¿Ahora y más tarde ahora? No, no, no sigue abriendo a las 8 y cierra a las 8 y media de la noche. Tiene menos gente el negocio. Sí, sí, digamos a la mañana no es tan productiva como la tarde ¿cierto? Tiene que destacar algo del gobierno anterior y el ministro de Economía ¿Puede destacar algo? ¿Vos decís? Hay algo que es brillante del gobierno anterior que terminaron con un problema gravísimo ¿Cuál? El ministerio de Economía terminó con un problema gravísimo A ver, encima igual porque no lo veo El problema es que no había monedas no hay monedas para el cambio lo solucionaron con la inflación ya está no importa más la moneda Bueno, digamos fue lo único que resolucionaron Fijate vos que cuando sale el billete de mil pesos y al poco tiempo sale el billete de dos mil pesos y ya valía mil pesos El billete de mil pesos lo hizo Macri porque si no lo hubieran puesto ni siquiera Bueno, pero el billete de dos mil pesos se diluía se diluía en la mano o sea la política que llevó el señor Sergio Massan digamos en el último tiempo fue una política agresiva de mucha emisión de dinero y creo que cualquier argentino se daba cuenta de que la plata cada vez valía menos entonces evidentemente yo creo que es un formato del que por lo menos comercialmente nos perjudicó y no queremos volver a ese sistema Sabore ya para dejarlo para despedirlo cortito ¿qué podemos esperar en estos próximos meses? No mucho más allá dos meses tres meses siempre tan optimista mi compañero No, bueno realista más que nada No, yo lo que digo es que sabemos que vamos a pasar un mes de enero y febrero comercialmente los comerciantes y los que pueden irse de vacaciones bueno lo vamos a pasar difícil sé que marzo es un mes que históricamente tiene caídas de ventas porque está el tema del colegio está el tema de los útiles y nosotros esperamos que en abril empecemos a ver aunque sea la luz de una luciérnaga al final del turno ¿no es cierto? Aunque sea chiquitita Sí, sí pero es como que yo lo hablo con los colegas tenemos muchas reuniones y digamos que nosotros todavía podemos decir que somos optimistas y tenemos esperanza Muy bien, muy bien me encantó le agradezco un montón que haya venido hasta acá que haya dejado su negocio No, vino porque es la mañana que hay menos gente a la tarde no venía Ahora entendemos por qué Igual esas golosinas que les traje son de una empresa PYME de Chivilcoy Ah, qué rico Y estas son las cosas que uno impulsa ¿cierto? Muy bien Así me gusta Así me gusta Muchas gracias Seguramente vamos a charlar en algún otro momento Siempre pendiente de ustedes Muchas gracias Fernando Saboles nos visitó aquí en el piso de Pan y Circo es presidente de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires Once y media tenemos el rotativo del aire El rotativo del aire de Radio Rivadavia Siempre antes con la verdad Dos minutos de noticias Hora once treinta minutos La temperatura veintisiete grados tres décimas la humedad del cincuenta y nueve por ciento con una sensación térmica de veintiocho grados cuatro décimas y el cielo ligeramente nublado El gobierno evalúa enviar fuerzas federales al corte en la ruta tres amplía Mauro Rosales Móvil La ministra de seguridad Patricia Bullrich arribó cerca de las diez de la mañana para analizar junto a su equipo la protesta de las organizaciones sociales sobre la ruta tres en el partido de la matanza La protesta de los manifestantes contra el DNU la ley ómnibus y la política de ajuste también contará con ollas populares y una gran cantidad de personas que se acercarán al lugar Desde la cartera de seguridad analizan aplicar el protocolo anti-ipiquete y enviar las fuerzas federales para evitar el corte de circulación Desde el Ministerio de Seguridad Mauro Rosales Radio Rivadale Desde el oficialismo afirman que no les preocupa la posición de la CGT en la ley ómnibus informa Miguel Nicolich Móvil Así lo manifestó el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados y Economista José Luis Esper La CGT yo no sé cómo no tienen vergüenza de tildarse defensores del derecho del trabajador cuando la Argentina tiene la mitad de los trabajadores trabajando completamente en negro precarizados por culpa de las leyes laborales que ellos no quieren cambiar Así que todo lo que diga la CGT de desafío a las iniciativas de un gobierno que trata de cambiar las cosas para bien ahí me tiene sin cuidado Congreso de la Nación Miguel Nicolich Radio Rivadavia El Banco Central avanza con la normalización de la deuda Hoy comienza la cuarta la suscripción de Bopreal el bono diseñado para que los importadores puedan afrontar los pagos a sus proveedores que hasta el momento sumó adhesiones por unos 1.300 millones de dólares Indagan a los dos detenidos por el asesinato de cinco personas en González Catán Deberán declarar ante el fiscal del caso mientras continúan los operativos para dar con otros dos acusados que se encuentran prófugos y con pedido de captura nacional e internacional Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día Rivadavia 630 lo que querés saber lo que querés vivir este verano con cuenta DNI del Banco Provincia tenés millones de descuentos y beneficios para que te los acuerdes hicimos una canción medio pegadiza ahí va pegaje garaje todo para el viaje pisa con anana y jamón rabas con analitos asado masajes matera palito bombón casino teatros con gran herencas o facturas valdés para sol pelota paleta los churros la cera paseo manana lanchón bueno en realidad hay muchos descuentos más pero si contamos todos esta radio es un choclo y ya que hablamos de choclos aprovecho para decirte que tenés descuentos en verdulería conoce todos los beneficios en 17millones .com.ar cuida el motor de tu auto con los especialistas de norauto aprovecha el combo cambio de aceite con aceite semisintético gel hx7 más filtro más mano de obra todo incluido a solo 54.990 pesos imbatible además cambia tu batería Moura Mateo y Eurorepar en 3 cuotas sin interés norauto todo lo que necesitas para tu auto norauto llegó el verano y hoy miércoles en Coto si sos miembro de nuestra comunidad tenés 15% de descuento en nuestras tiendas en un pago con todos los medios de pago Coto aplican exclusiones para más información consulta en www.coto.com.ar voy a ver mi casa con la app de Berisur que buena recomendación me diste viste ahora estamos tranquilas disfrutando de la playa este verano tu casa la cuida Berisur Alarmas llama al 0800 222 4080